...serio en esto, ya vamos con información preparada para el día de la fecha que tiene que ver con el precio del boleto urbano ¿Qué quiere decir? Dale, dale, dale No, bueno, pero me sentí de repente como en la mesa de Mirza, hubiese faltado la música y... ...toda la presentación Bueno, información del boleto, a ver Sí, estuvimos relevando con nuestra producción el precio de los boletos del transporte urbano de pasajeros en distintas provincias del país y lamentablemente estamos encabezando el ranking nosotros Los cordobeses tenemos el boleto más caro del país Y aquí les muestro algunos de los datos de Buenos Aires Por ejemplo, con la tarjeta SUBE el boleto cuesta entre 1.10 y 1.25 hasta 12 kilómetros según el trayecto que se haga Entonces hay esos tres precios, 1.10, 1.20 o 1.25 siempre pagando con la tarjeta y sin la tarjeta todos cuestan 2 pesos Pero ahí hay un subsidio impactante Impresionante Así es, y desde agosto fueron aprobadas estas subas que son los precios actuales En Rosario, también en todas las provincias hay diferentes tarifas, no hay una tarifa única En Rosario, por ejemplo, con tarjeta cuesta 3.20, sin tarjeta 3.75 Y si con la tarjeta cargas más de 6 viajes Por ejemplo, podría tomarse también para Córdoba tal vez Te bonifican 10 centavos por pasaje Por pasaje Está bueno Si cargas más de 6, hasta 5 cuestan eso Más de 6, 10 centavos menos por cada viaje Santa Fe, continuamos con Santa Fe Que el boleto común en Santa Fe solo se paga con monedas Los que no tienen tarjeta Los que tienen tarjeta pagan 2 pesos con 90, sin tarjeta 3.25 Y el área central 2.25 que es para moverse en el área céntrica de Santa Fe En Entre Ríos, en Paraná, más concretamente 2 pesos con 20 Cuesta el colectivo, ahí está el precio En Salta En Salta 2 pesos con 50 En Jujuy 2 pesos En Santiago del Estero 1 peso con 75 Claro, subsidio, madre mía, ¿no? Sí, sí En La Rioja 2 pesos En La Rioja 2 pesos también En Mendoza, 2 pesos con 10 Y este es el precio actual del boleto en Mendoza Que se aumentó en agosto del año pasado Después de 3 años sin aumentar Sin aumentar Mirá en Mariloche qué caro que está En Mariloche, bueno, es uno de los más caros junto con Córdoba No en la tarifa plana que es de 3 pesos con 45 Sino que tiene otras tarifas que van desde los 5 pesos con 15 Hasta los 8 pesos con 60 Ese es el boleto más caro del país Pero no en la tarifa plana que la de Córdoba es la más elevada O sea, vos ocho mangos te llevarán hasta tu casa En Río Negro Mirá, es caro también En Río Negro, Lagui, los coches son modelos 2007-2009 Son todos colectivos comprados recientemente Mirá vos en Santa Cruz En Río Gallegos, 4 pesos cuesta el boleto Pasó de 2,90 a 4 pesos en septiembre del año pasado Y es la empresa Taisur la que tiene la concesión del servicio Y hace 9 años que tiene la concesión Y ahora va por la renovación La renovación Si vos lo comparás con Santa Cruz, Córdoba está barato Por la extensión Por la extensión Pero también tenés el contrapeso Siguiente La densidad de pasajeros kilómetros Es también menor en esos lugares Claro, en esos lugares A lo mejor hace toda una vuelta con 200 pasajeros Acá hace una vuelta con 20.000 Bueno, está claro lo que por ahí plantean algunos De que, bueno, Córdoba es la ciudad más extensa en Latinoamérica Y el recorrido y la vuelta, bárbaro Y también es cierto que Córdoba no tiene los subsidios Que tienen otras ciudades Especialmente Santa Cruz Pero también habría que atender lo que acá se ha dicho Acá yo me acuerdo que Elías Zaspe cuando era concejal Trajo unos estudios económicos de las empresas de transporte Que hablaban de ganancias muy importantes Ganancias muy importantes ¿Cuál es el aumento por este año nomás? ¿Este año ya no se aumenta más? Supuestamente ¿Cómo? ¿Y cuando va a una parada? ¿Usted le pregunta ¿Quieres jugar que en julio estamos discutiendo nuevamente aumento? ¿Esto va hasta julio nomás? Para mí le van a subir a 4.50 en el mes Ah, perdón Porque usted fue el culpable de este aumento ¿Usted lo dijo hace 4 meses? Sí No, a ver si me tiran una piedra a mí también No Lo que yo quiero decir es lo que dijo Díaz Cardailá Que el secretario de transporte Que durante el 2013 no va a haber más ningún aumento Sí Ahora, según datos que también tiene usted Sí Y usted acá lo dijo No sabe si va a seguir todo el 2013 ¿No es así? Claro Exactamente Bueno, por eso Pero, Lagi, en la publicidad que hacía mes Para fin de año, para las fiestas En estas de ordenar la ciudad Sí En la misma propaganda que pasaban En todos los medios de comunicación Donde pauta la municipalidad Mestre mismo, él decía de su boca No habrá aumento del boleto Entonces, si Díaz Cardailá ahora dice igual Bueno, seguramente cuando va a ser una publicidad No, pero este año Se vuelven a pedir un aumento Y quería agregar un dato de Mendoza Pero para este año, decía ¿Para qué pasó? Claro, para el... No, no Para el 2012 No, para el 2012 ya no hay más No, para el 2013 No, no No, quiero aclarar La propaganda, la publicidad Era que contemplaba Todo el tema del reordenamiento Del transporte Y en donde enumeraba Todo lo que se va a hacer Para mejorar el transporte Todo lo que se iba a hacer Para reordenar también el tránsito Que ahí es donde se mezclaban Un poco las cosas Y por eso Algunos concejales de la oposición Criticaban esta publicidad En esa publicidad En la que él hablaba De todo el proyecto A largo plazo Decía que no se iba a aumentar El transporte Incluso el transporte Que iba a ser más barato Para algunos sectores Y quería agregar un dato De Mendoza Que no lo dijimos recién Que es que la mayoría De los coches El 90% de los coches En Mendoza Son 0 kilómetros 0 kilómetros O a lo sumo Tienen hasta 2 años de uso No más